Hoy comenzó una nueva historia en la operación del servicio de energía en la región Caribe. Hace un año asumimos el reto de transformar y llenar de luz a 134 municipios de la región Caribe. Sabemos que la buena energía es fundamental para sacar adelante nuestra región y cambiar la vida de personas como Doris, Carlos, Valentina, María, tú y los 6 millones de habitantes que hacemos de este, nuestro lugar para vivir y realizar nuestros sueños. Creemos y apostamos por el desarrollo de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y el sur del Magdalena. Por eso trabajamos incansablemente para brindarte el servicio que te mereces de la mano de nuestra familia Afinia. 365 días son apenas el comienzo de un largo camino. Te invitamos a recorrerlo juntos porque la buena energía está creciendo.